Arroz, maíz, sal y esperanzas. Los pobres no podemos vivir sin tomar en cuenta estas cosas. Un día en la vida, milagro de la paz. Cuscatlán, donde bate la mar del sur. Son solo algunas de las obras que lo han convertido en un referente para todo el que quiera conocer de la literatura salvadoreña. Manlio Argueta, novelista y poeta. Manlio vivió su infancia rodeado de mujeres. Fueron ellas las que le enseñaron a soñar. Le guiaron por los caminos de las metáforas, de ríos de poesía cotidiana y lo arrullaron con canciones de Gardel. Ellas, su madre, su abuela y sus tías fundaron para él una patria particular en ese paisaje de la vida llamado infancia, a donde va cuando necesita contar una historia. La patria del poeta es la infancia, porque creo que realmente el poeta se hace desde niño, ¿no? Va adquiriendo ciertas formas de expresión y códigos. Es como otro lenguaje, ¿no? Que ya sea que a uno se lo pongan en la mano, que a uno se lo enseñen, lo va adquiriendo. Y si no se adquiere en la infancia, es muy difícil en la poesía tener una expresión poética de calidad. Hablar de Manlio y no hablar de la generación comprometida es casi imposible. Esa generación de escritores y poetas que a través de sus letras expresaban sus ideas a favor de la justicia. Nosotros no peleábamos más con los intelectuales, ¿no? Con los mayores. No nos perdonaban eso, ¿no? No nos siguieron perdonando porque queríamos que ellos fueran un ejemplo. ¿Nosotros qué ejemplo podríamos decir a más jóvenes? A lo sumo, impulsar, ¿no? Empujar. Ser un poco escritor que protesta y que cuestiona. Manlio convirtió su pluma en un instrumento solidario, con el cual transformó la realidad de lo sin voz en palabra y la hizo ser conocida y escuchada. Es que mira, Adolfina, las autoridades están en vez de los dueños. Yo nunca he visto a los dueños de la finca, pero las autoridades, mmm, esas, siempre las estoy viendo. Ahí pasan siempre. Los dueños se olvidan que sin las manos de nosotros no hay siembra, no hay chapoda, no hay corta, ni repela. No, no hay corta. Es que los machetes no se mueven solos. Manlio Argueta es un representante de Cuscatlán, de la generación comprometida, de la literatura salvadoreña y sobre todo de un buen manejo de la estructura narrativa. Es el hombre ligado a la tierra y la tierra representada por la mujer, que es la que trasciende a la muerte, la que queda, que es realmente también la literatura de Manlio. Este día renazco y como siempre hacia mí van tus ojos como si fuese el pan, a la esperanza o a tus manos de azucena golpeada. Soy amigo de tu alma y de tu vigilancia. Manlio comenzó su carrera literaria en la poesía. Uno de sus primeros trabajos, El canto a huixtaluxitul, le valió el premio de los Juegos Florales de San Miguel en 1956. Entre sus trabajos más recientes se encuentran Siglo de Ogro y los Poetas del Mal. Manlio Argueta, un hombre cuyo valor se fundamenta en las letras y la palabra. Un poeta de Cuscatlán, donde bate la mar del sur.